si que hace viejo solo esta caminando sin hacer mucho no te duermas yo se que algo pasara que esta fingonneando yaquiche epa esta desvio No, dámela, no es correcto, señor, ten piedad Señor, Jesús, ten piedad de mi alma, llévame toda tentación, amén y amén Ay, pero qué película tan mal, amén Ay, pero esta cosa, señorita Máquima, está de huevo Mira qué pentejo, dilo Yo, voy a pedir a dar para... Oiga, señorita Máquima, quiere una palomita Gracias Tenchi, no hables durante la película Y si algún dios se mete en camino Lo mataré Gracias por ver el video Si te gustó, deja tu like, tu comentario